¡Suscríbete al canal! Esa pintura, que ese es el juego, pues de repente de 5 te queda uno que está bien, lo demás es descarte, pero queda uno que es perfecto y además otra característica que tiene cuando interviene el azar o todo esto es que es irrepetible. No contamos las horas ni los días, no hay horas vacías, solo cerramos los ojos para soñar. Y después de un rato volvernos, volvernos a mirar. Y después de un rato volvernos, volvernos a mirar.